¿Estuve desde la UMA? ¿Italia o Martín IGA? ¡Agua! El pasaporte de Francia sirvió igual, es la misma historia, es entrar donde quieras, el cubano es el que te forma el foco. Entonces, para que no me formaran el foco, ¿qué hice yo? Inteligentemente, estoy reducido con el español porque sé que hay que hablar despacio. Inteligentemente, se me ocurrió sacar el pasaporte americano, porque con la residencia había un bloque igual, residencia, te pasan, dice el cubano, entró por la frontera, te le encuentro un plaquito malo, no, ya con el pasaporte, ¿qué hago? Lo enseño y ni me para, porque parezco UMA, era la pinta, es UMA, si me oyen hablar, pierdo. Pero nada más que ven y sea americano, me dicen, ¿cómo se dice? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!